¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura nueva para ti en el día de hoy. Una lectura reflexiva, una lectura que te ayude a entenderte, que te ayude a tomar un poco de conocimiento de ti mismo. Porque en la medida en que tú te descubres, en la medida en que tú te conoces, en la medida en que tú te entiendes, cuál es tu techo mental, cuál es todo lo que te limita, tú comienzas poco a poco, porque tienes conocimiento y tienes valentía, a ir hurgando, digamos así, o buceando en aguas desconocidas, pero que van a ser muy buenas para ti. Muy bien, ser divino, por favor no te olvides de dar like, campanita, todo eso que ustedes ya saben. Es decir, no quiero repetir, no me gusta, pierdo tiempo en esto, prefiero decirles algo más interesante. Con respeto a Instagram, sígueme en Instagram, porque siempre hago lecturas, un sorteo de una lectura privada conmigo. No estoy haciendo lecturas privadas, no lo estoy haciendo, hace como bastante tiempo que no lo estoy haciendo. Sí lo hace el canal de mi hija, que se llama Tarot Sol 365 días. Mi hija no es medium, porque me preguntan mucho, no tiene la mediunidad que tengo yo de trabajar con entidades. Ella tiene mediunidad intuitiva y es hija de una medium, ¿sí? Vivió toda su vida. Yo siempre digo que mi hija nació para rescatarme, ¿sí? Porque ella trabaja desde el otro lado con el mundo espiritual. ¿Cómo es eso? Ella es la que habla con el espíritu. Cuando a mí me bajaban espíritus desesperados, oscuros, buscando luz, y yo no podía controlar porque no conocía, no entendía lo que me estaba pasando, cuando era ella la que hablaba con los espíritus y los direccionaba a la luz. Así que es una persona que tiene muchísimas capacidades y ustedes pueden confiar. Bueno, parece que estoy haciendo una publicidad para mi hija, pero no es así. Es que a veces hay que decirlo, hay que decirlo porque a ella no le gusta. No le vayan a contar seres divinos porque a ella no le gusta. Ella no va a mirar mis videos porque no los mira, así que no se va a enterar. Bueno, ahora sí, va campana seres divinos. Vamos a concentrarnos, vamos a agradecer por lo bueno y por lo malo, en el sentido de agradecer las experiencias, de agradecer todo aquello que nos nutra y de esa forma ser mejores personas, ser una mejor versión de ser divino con más capacidad. Ustedes tienen una capacidad impresionante que ustedes aún desconocen. Algunos ya están muy adelantados, otros están un poquito más atrás. Eso no es lo importante. Lo importante es querer conocer y tener la mente abierta para poder expandirse, expandirse en conciencia, que viene después del despertar de conciencia. Ahora sí, me dejo de hablar. Chao. Ahora sí, va campana ser divino. Vamos a ver qué lectura tenemos para ti hoy, qué es lo que la espiritualidad te tiene que dejar de mensaje. Y aparte, siempre decirte ser divino que no te olvides que Canal Taro Medium Macarena y Canal Taro Medium Atemporal son lecturas atemporales, son como terapias diarias que van directamente a tu espíritu. Ahora sí, va campana. Muy bien. Energía para mi ser divino, por favor. Energía para mi ser divino. ¿Qué tiene hoy para actuar, para reflexionar? Ya sabí, ya vi un 5 de espada ahí. Una cuestión de la comparación. Un ermitaño. A ver, clarifícame. Es como que has estado buscando qué es lo que... Estabas buscando qué es lo que te molesta, pero no tiene sentido. Sí, es como que andas buscando o vas a estar buscando, ser divino, reconocer una molestia, una molestia que te... Iba a decir una mala palabra, sí, iba a decir una muy mala palabra. Estás como buscando en soledad, en tu interior, vamos a decir así, en tu interior, estás como buscando o comparando, es la palabra que está aquí en el Oshosen, estás buscando la comparación en algo del pasado, sí. Es como que comparas un presente con un pasado. Esa es una primera lectura que hago, vamos a ver después, sí. Vamos a ver, siguiente carta, siguiente energía, por favor, presente a la misa divino. Ay, me encanta, esta carta me está saliendo mucho en este mes. Reina de copas, digo, perdón, reina de oros o de bastos, creo que es reina de oros o de bastos. Lo importante es que habla de compartir y cuando uno comparte es porque ya entendió la vida, sí. Y repito, cuando uno comparte lo que tiene es porque ya entendió el sentido de la vida. Ocho de bastos y la lucha. Bien, ser divino, tú estás haciendo un camino interesante, muy interesante, en búsqueda, en búsqueda de, en búsqueda, en búsqueda, pero más que nada en encontrar ese momento propicio de recoger, de recoger los frutos de tus luchas. ¿Te acuerdas cuando te dije que acá había como un conflicto con tu interior? Es como que tú dices, bueno, ya está, ya es hora de tomar una decisión firme y serena con respecto a algo en tu vida, en donde a mí se me valore o a mí se me preste atención, es el ocho de bastos, sí. El ocho de bastos es una energía de que ya estás en capacidad de recibir, estás más receptivo, receptiva, de recibir todo aquello que has luchado o todo aquello por lo cual vas a luchar, sí. Viene un giro de cambio, un cambio total, un giro, la rueda de la fortuna para tu vida y el cuatro de oros y el loco. Por Dios, ser divino, no va a ser ya, sí. Tenemos el loco y el, o sea, las dos cartas de más cambio en el tarot de Oshosen, el loco es una energía de arriesgarse, sí, de ir por algo nuevo, pero me llama la atención acá el cuatro de oros, porque el cuatro de oros generalmente es una energía de esperar. Es como que estás ahí entre esa confusión en que si esperas o te arriesgas. Me gusta, es interesante, es interesante ver cómo estás actuando, sí. Me encanta cómo tu espíritu o tu alma o tu esencia, si esto sería tu esencia, está, me encanta, quiero saber, quiero saber contra qué estás luchando o qué estás esperando que llegue, es como un mensaje, sí, como que estás esperando una comunicación o un mensaje que te va a habilitar, te va a habilitar algo, no sé qué es. Clarifícame ese rey, ese mensajero, el mensaje, la lucha, clarifícame la lucha. Sí, te dije que estabas esperando y sí, estás esperando, sí, estás como descansando, estás en paz, mira cómo está esta persona, esta mujer muy en paz, estás rodeada de flores con su gatito durmiendo en paz, estás mentalmente relajado, tranquilo, estás en la lucha, pero en una lucha, no es una lucha que te afecte, sí, es una lucha tranquila, es una lucha más bien de, hay algo que estás esperando, una comunicación de trabajo laboral, financiera, porque tiene que haber, o una decisión que tienes que tomar, ser divino, es una decisión que tienes que tomar y por eso es que has estado mucho tiempo en soledad y como resolviendo qué es lo que te interesa, cuál es el camino que quieres recorrer a partir de ahora, es como un nuevo comenzar, sí, por eso te hablé de arriesgarse, tú te cuestionas mucho si vale la pena arriesgarse en algo, por eso estás ahí en la lucha personal, ahí tranquila, pero es una lucha súper relajada, la justicia y el ocho de espadas, a ver, clarifícame esas dos energías, ok, entiendo, me hablan de que has estado en esta cuestión de cuestionarte bastante, has estado buscando lo justo, sí, es como que dices, bueno, ya es hora, como que ya es hora de ser feliz, ya es hora de que me llegue ese trabajo que tanto quiero, ya es hora de terminar algo que siempre dejo para atrás, ya es hora de tomar el descanso debido, sí, acá hay como una persona que dice, estoy muy cansada y es hora de descansar un poco, las, las, aquí los, esta carta por lo menos así, de a simple vista, me habla de tomar una decisión en cuanto al descanso, porque tengo el nueve de espadas acá y la justicia, es como que tú dices algo así, bueno, es momento de tomarme un espacio para aprender a descansar, ¿y cómo es eso? Aprender a descansar es dejar tu mente tranquila y saber con certeza, con la justicia, de que las cosas se van a encaminar, pero el descanso también habla de, de esa actitud personal, de saber parar, ¿sí? Las personas, hoy por hoy, en la sociedad tan y tan proactiva que tenemos, las personas no saben tomarse un descanso literal, hablo, ¿sí? De un descanso de decir, bueno, hoy voy a tomarme el día libre, porque generalmente siempre estamos haciendo algo y cuando te sientas, estás pensando que tienes que hacer otra cosa, entonces como que estás pasando, o estás entendiendo, mejor dicho, que hay que descansar un poco la mente, porque tengo un cinco de espada atrás y tengo un nueve de espadas, ser divino, pero estas dos cartas, el ermitaño y la justicia, son arcanos mayores, o sea, te van a dominar en el sentido de que vas por lo justo y vas por tu camino. Bueno, quiero saber, clarifícame la reina de bastos o reina de oros, quiero saber a qué, en qué razón vas, ya vamos a hablar de amor, ¿sí? Tú, tranqui, que ya vamos a hablar de amor. Ah, te dije que esta reina de, esta reina va a traerte suerte, son decisiones que te va a traer la buena suerte, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Ay, no me sale. La buena suerte, listo. Son decisiones de buena suerte. ¡Oh, ser divino! Apareció un susodicho acá. Una persona que te va a traer muy buena suerte, si eres soltero o soltera, es como que llega lo justo, eso que tanto, de alguna manera o otra, estabas reclamando. La persona justa, el amor correcto, ese que te calza bien en el zapato, que son, digamos, que van hacia el mismo camino, que tienen la misma frecuencia, los mismos sueños. Es como que vas en búsqueda de eso y estás, pero estás muy tranquilo, tranquilo con respecto a eso. No es que estás, nuevamente, el cinco de espadas, chicos, ¿eh? Cinco de espadas y tres de pentáculos. Dos y siete de... Bueno, tu inconsciente y cinco de... Tu inconsciente como que a veces te traiciona con el amor, ¿sí? Tu inconsciente te traiciona muchas veces. Es como que peleas, ya te lo había dicho, estás peleando con tu interior. Hay como un diálogo interior que te acusa, ser divino. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Cuando tu mente te acusa y te juzga que eres tú mismo que estás haciéndote ese boycott mental, ¿sí? Estás como muy discutiendo contigo mismo. Por ejemplo, es ese diálogo interno en el cual te consideras que no será posible, por ejemplo, un amor a tu edad. Vas a decir, por ejemplo, no, a mí a esta altura de mi vida es imposible que se dé, el amor es un conflicto, el amor siempre está mentiroso. El amor, nadie quiere hacer equipos, el amor es traicionero. Eso es como que está en tu diálogo interno, en tu subconsciente. Y yo te quiero decir algo, no es por un pájaro de mal agüero, pero si sigues pensando de esa manera es lo que vas a seguir atrayendo y por eso es que luchas. Luchas con ese cuatro espadas ahí. Luchas, voy a pedir clarificación de ese cuatro espadas porque tengo muchas espadas, mucha mente acá, mucha, muchas cuestiones de, sí, mucha dualidad, sí. Es como que no sabes muy bien lo que quieres ser divino. Cuando uno no sabe lo que quiere o lo que, o en el amor me refiero, sí, reina de pentáculos. Voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar qué es lo que quieres tú. Vamos a ver si el tarot te ayuda a buscar a buscar qué es lo que quiere mi ser divino con respecto al amor, voy a hablar ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere con respecto al amor? Sé que estoy rugando en tu intimidad, ser divino, pero necesito saber porque tengo mucha lucha, mucha mente. ¿Qué es lo que quiere mi ser divino? El hierofante, ¿eh? El hierofante habla de tradiciones, habla de, de, de tradiciones, de las cosas correctas, de las cosas, eh, hechas por lo legal, ¿sí? El hierofante es una señora, una energía de mucha sabiduría que tiene, eh, le enseña a los demás cómo, cómo llevar la vida, ¿sí? Eh, yo pregunté qué querías tú, tú quieres las cosas a lo tradicional, quieres que tengas un amor con una persona que te responda, que sea correcto, correcta, quieres tener suerte y quieres que esa comunicación que se va a dar o se tiene que dar con alguien sea de muy buena suerte. Y sigue sin salir, sin recordar cómo se, díganme en los comentarios cómo se llama esta plantita de cuatro hojas, el trébol, ahí me salió, ya, por, Clara me, 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 me la sopló acá, el trébol de cuatro hojas que es la buena suerte en la comunicación, la buena suerte en esa decisión que también tienes que tomar, pero tú estás en búsqueda de algo estable, de algo que te responda, ¿sí? Que te respalde, que te apoye, que sea como un equipo contigo, mientras no logres eso o no encuentres o no te llegue en el destino, tú vas a estar muy relajado, relajadas, es como que tampoco estás volviéndote loco, loca en ese aspecto romántico, no lo veo así. Vamos a ver qué más aparece en tu lectura, no voy a hacer preguntas, a ver qué es lo que surge, reina de copas, ardebina, miren este tarot lo que es, la reina de copas está en el medio del bosque, con sus libros, con sus armas, con sus armas, pero está decidido, decidida a compartir ese sentimiento con alguien. La reina de copas es una persona súper sensible, una persona que le gusta compartir sus sentimientos, le gusta disfrutar del cariño, de la ternura, de la dulzura, es como que tú, no sé si necesitas ese compañero, compañera, y te veo como que esperando. Vamos a preguntar a esa reina de copas porque es como, es como, no puedo creer. Bueno, si teníamos alguna duda, aquí está reina y rey de copas. Te la voy a mostrar muy clarito clarito porque difícilmente me salen dos reyes del mismo elemento, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a hablar acá. Si tú eres soltero o soltera, tu pareja, tu conexión va a llegar a ser una persona que va por tu mismo elemento, ¿sí? Si eres agua, agua, si eres tierra, tierra, es una persona que va a ser casi como tu espejo. Van a tener las mismas aficiones, le van a gustar el arte, le van a gustar, van a disfrutar mucho de la naturaleza, de las escapadas al aire libre, de la playa y ese tipo de cuestiones. Si tú ya tienes tu conexión, esta persona es una persona que está dispuesta, muy dispuesta, a tener algo contigo. Es una persona que está sumamente enamorada, sumamente interesado, interesada, es una persona que tiene buenos sentimientos contigo. El mago. Ok, me dicen que tú has estado, el mago y el carro, ¿sí? Has estado materializando, visualizando, has estado como pidiendo, rezando, si estás soltero o soltera o si esta personita no se está comunicando, si están separados, depende de tus circunstancias, has estado como esperando un milagro, ¿sí? Y ese milagro se va a dar esa conquista, se va a dar ese avance, se va a dar el carro y el mago, ser divino y el loco abajo. Es como que muy bonito esto, es muchos arcanos mayores en esta relación. Si tenías alguna duda de que si esta persona de tu interés que estás pensando tenía algún sentimiento contigo, quítate la duda. Bueno, va, déjame preguntar, tengo muchos arcanos mayores, lo que habla también de largos plazos, puede ser que esto tarde un poquito a que se manifieste del todo. Nueve de copas, Artivino, tu sueño realizado, tú vas a realizar un sueño que tanto añoras, que tanto visualizas, depende de las circunstancias de cada uno, si no tiene que ver con el romance, tiene que ver con el avance de algo que tú estás soñando, que quieres recomenzar como el loco, si quieres comenzar una vida nueva, se da, quieres recibir un mensaje que te va a ayudar en ese sueño que tú tienes. El nueve de copas habla de sueños cumplidos, el emperador, si, ese sueño que te empodera, ese sueño que te hace sentarte a disfrutar lo que quieras. ¿Te acuerdo cuando yo te dije que tu energía en tu espíritu estaba en una energía de receptividad? Bueno, ahí es la cuestión, tú estás como receptivo, receptiva a empezar a recibir todo aquello que te mereces por destino y por derecho, y por derecho divino. me gusta mucho tu energía, vas a estar muy, ¿cómo te explico? Disfrutando de este camino, a pesar de que tengo muchas espadas acá, pero estás disfrutando porque no te veo mentalmente en un caos, sino que te veo equilibrado, como equilibrado, a pesar de tenerse dos, es como que buscas el equilibrio entre el corazón y el amor, y el corazón y la razón, ¿sí? Voy a hacer preguntas, hace rato que no hago preguntas, tengo acá, miren esta que interesante, ¿qué es lo que te tiene siempre en esa tentación constante? ¿qué es lo que te tiene siempre en esa tentación? Me causó gracia la pregunta, es una pregunta que yo tengo aquí guardadas, sí, son dos, tres papelitos que guardé de un libro, que cada tanto voy a estar haciendo ese tipo de preguntas raras para ayudarte a ti, analizarte, como te dije siempre, a autoanalizarte, y la pregunta fue, ¿qué es lo que siempre te tiene como en una tentación? Tres de copas, dos de espadas y rey de espadas, ay, Sardivino, a ti lo que te, más que tentación, yo diría lo que te frena es la razón, ¿sí? Es como que piensas mucho las cosas, le buscas la quinta pata al gato y la tentación está en celebrar, acá hay tres personas, Sardivino, para, se entiende, ¿sí? Hay un rey, tres personas y la duda, si tengo que decirte claro, hay una persona que tiene tres vínculos y está en la duda, está entre dos personas, esa es la gran tentación para muchos de ustedes, ¿sí? Lo siento, no voy a decir lo que no es, esa es la tentación, mira tú, te descubrí tu tentación, reina de espadas, es como que estás, wow, reina de espadas y rey de espadas, rey de copas, reina de copas, es como que la cuestión acá se da mucho en, desde tu energía, si tu energía mental está, está tranquila pero al mismo tiempo está, como te voy a decir, sin que te ofendas, sin que te hiera, está como, tu tentación está en, en los pensamientos, estás pensando mucho pero mucho y lo, lo grave que veo acá yo, lo negativo, digamos así, es que te estás distanciando, entre que no sabes qué hacer, si, te explico por qué lo digo, tengo dos de espadas y dos de pentáculos, los dos habla de dualidad, de dos circunstancias o dos trabajos o dos personas, a mí me salieron dos reyes de copas, dos reyes de espadas y para completar cuando pregunto la tentación me habla de tres personas o las fiestas también, el tres de copas habla de los festejos pero no es el caso, no, no lo estoy, viendo en ese contexto, el tres de copas acá me habla de triángulos, la tentación la tienes en un triángulo o en una dualidad que tiene que ver con, puede ser para algunos que tiene que ver con lo laboral o con una toma de decisión muy importante, si, tú vas a, a predominar, ¿cómo te explico? en esa decisión que, sí, exacto, ¿te acuerdas que te hablé de que estás en receptivo, receptiva como para el momento de esperar dar lo que te mereces? bueno, es esta carta, ¿sí? el siete de pentáculo si lo ves es una chica que está con todo eso ya para recoger, tiene un tarot ahí y está esperando que te lo dije al comienzo de tu lectura, es como que está esperando el momento justo para tomar una decisión o el momento justo para diez de copas para ser feliz ahora y ahí viene el cambio, ¿sí? ahora, yo déjame decirte algo yo te estoy hablando desde el principio de tu lectura que tú estás en un cinco de espadas y en un cuatro de espadas y en un caballero de espadas y te dije que no estás en una espera de dolor no estoy hablando de dolor pero si veo con estas cartas estás en una en una espera larga y en una espera como vuelve a salir nueve de espadas, ¿sí? ocho, nueve espadas es como que estás muy racional el ser divino y cuando uno se pasa de racional es como que uno no logra tomar decisiones la mente la tienes como, no sé como una olla de agua hirviendo literal si tu mente no para no para y no para y se cuestiona y no para y no para y no para necesito que te enfoques en qué quieres ser divino qué es lo que te hace feliz qué es lo que te hace feliz y te pares ahí y dejas toda esta mente y todos estos cuestionamientos con respecto a lo que sea en tu vida y que frenes pon freno de mano necesito que pongas el freno de mano porque estás muy mental extremadamente o extremadamente distante o ignorando y eso sería lo más grave ignorando las oportunidades ignorando las oportunidades por favor ser divino no me ignores el carro ni el mago porque me enojo me enojo a veces la gente dice ay a mí no me llega nada de lo que dicen o yo nunca tengo oportunidades acá las tienes tienes el mago y el carro está todo preparado universalmente hablando de vibración y frecuencia para que tú tengas un avance casi que milagroso ahora si tú te pones en una frecuencia de dudas y mental tan mental que te frenas y pones digamos pones problemas o excusas por todo bueno esto no se da es lo que yo siempre digo el destino está escrito pero está escrito si tú te enfocas a lograrlo porque si tú te sientas por ejemplo yo te llego a decir a una persona mira tú vas a ser un autor es un escritor vas a ser un autor bestseller y vas a dentro de 10 años todo el mundo te conocerá por tus libros ahora si esta persona sabe de ese destino se va a su casa y se sienta a dormir y se acuesta a dormir a la espera de que pase un milagro pues no va a pasar si esto está en tu energía siempre y cuando tú te pongas a no cuestionar tanto y a tomar decisiones ser divino aquí hay que tomar decisiones quiero saber qué debe aprender mi ser divino bueno voy a tomar esta carta debes aprender a tener más claridad mental si lo vas a tener si lo vas a tener ay ser divino me voy a enojar contigo mira como te saboteas 10 de espadas y el 8 de es como que por momentos sos muy feliz y por momentos estás como como que te sientes que te van a volver a traicionar pero ya se terminó esto esto es algo mental sea lo que sea que te está limitando la vida puede ser muchas cosas si necesito que entiendas que tienes un comienzo ahí en tu mano el haz de pentáculo es un nuevo comienzo una nueva puerta que se te va a abrir ahora está en ti que la tomes o que la dejes pasar ahora vamos a tener un consejo no sé si me da para hacer una síntesis esta lectura está como muy autorreflexiva si extremadamente autorreflexiva voy a sacar un consejo de los ángeles que hace tiempo que no saco y me gusta mucho a ver como es esto esto es así vamos a poner los ángeles me encantan los ángeles yo soy una persona que me guio mucho por los mensajes de los ángeles aparte de mis guías pero a veces los guías si les contara seres divinos como se manifiestan mis guías 8-8 número maestro el número de Uriel si has estado preocupada por cuestiones de índoles económicas preocupada esas son las espadas los ángeles te acercan este número para disipar tus miedos y tus dudas más claro ponemos agua así que es el 2 de espada que te dije que estás con mucha dualidad muchas dudas la abundancia está más próxima de lo que imaginas debes mantenerte firme lo que te dije debes ponerte firme positivo y confiado que este mensaje no llega hoy por casualidad a tu vida recuerda que para sintonizar con energía perdón recuerda que para sintonizar con la energía de la abundancia es necesario un corazón bondadoso que quiera su prosperidad para ayudar a otros y mucha constancia constancia en sus emprendimientos y negocios si tu pregunta es ¿mejorará mi situación económica? la respuesta con el 8-8 es un sí en mayúscula tu mente tenderá a desconfiar de tan positivo mensaje lo que te estoy diciendo en todo tu mensaje que tu mente está desconfiada tu mente va a tender a desconfiar de tan positivo mensaje está en ti sintonizar tu mente con la abundancia simplemente pensando de manera positiva bueno saca captura de pantalla porque es el digamos que es el resumen de lo que te estoy diciendo en toda tu lectura número maestro arcángel Uriel lo que te estás diciendo es por favor ser divino concéntrate con esa mente positiva deja de dudar pon las manos en el arado en aquello que tú quieres lograr ¿por qué? porque tu mente tiene la tendencia a desconfiar de cuando las cosas te van tan bien hay personas que dicen una de cal y una de arena bueno estás en esa estás como si te va algo bien estás diciendo bueno ahora que me va a venir de malo y no 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 ese no es el camino ser divino te felicito me encantó el 8-8 creo que es la carta más positiva de los arcángeles porque el 8-8 es el número del infinito de todo aquello que tú quieres lograr para siempre ahora sí namasté de los árboles de los árbol de los árboles Gracias por ver el video